El reglamento de gestión académico-administrativa de la UES establece cuatro formas de ingreso a la universidad. Por excelencia académica, haber obtenido en la PAES 9.0 de nota, tener título de bachillera en los dos años anteriores a su ingreso y solicitar la carrera que desea estudiar. Por calificación socioeconómica del lugar de procedencia, que provenga de institución educativa pública con nota de 7.0 como mínimo, ser de bajos recursos económicos y que proceda de cualquiera de los 50 municipios clasificados por el PNUD en un nivel de pobreza extrema. Prestación especial para hijos de trabajadores de la UES. Ellos logran ingreso automático y gratuito para estudiar la carrera que elijan. Prueba de conocimiento general a todo bachiller. En la prueba, los aspirantes deben obtener un puntaje igual o mayor a 50 puntos de los 100 que contiene el examen. El ingreso de estudiantes para el año 2022 se redujo en 1.884, en relación al año 2021. Al interior de la universidad funcionan diversas asociaciones y gremios estudiantiles que presionan para la apertura de más cupos, porque son miles los estudiantes que quieren alcanzar una formación profesional. Nosotros hacemos una convocatoria todos los años, donde hacemos el llamado a aquellos estudiantes que reprobaron el segundo examen, pero que tengan un puntaje igual o mayor a 30, ¿ya? Porque esa es la calificación, como que la calificación mínima que la universidad nos permite nosotros, a nosotros, buscarle una solución, buscarle una alternativa o poder ir a llegar a exigir que se le aperturen cupos a estos estudiantes. En este año yo entré para la carrera de química y farmacia. Entonces yo me di cuenta que estaba este proceso alternativo por las páginas oficiales de la facultad a la que yo seguía, que iban a dar esa oportunidad a quienes no podíamos, no pudimos ingresar ni en la primera ni en la segunda prueba. Entonces yo me armé de valor y dije, bueno, voy a ir, pues primero Dios, ¿verdad? Este, me va a ir bien en esto. Entonces es un proceso bastante largo, porque se requiere de revisión de cada documentación. Del promedio de 25 mil estudiantes que solicitaron ingresar a la UES en el 2022, solo hubo cupo para 10 mil 77. De esa cifra, 7 mil 536 proceden de centros educativos públicos y el resto de privados. El puntaje fue de 27, entonces ya prácticamente no cumplía para el de 30, ¿verdad? Pero había, yo prácticamente quedé en el grupo para observar quiénes habían quedado y había personas que habían obtenido 30 y no quedaron. No sé en qué consiste, ¿verdad? Porque realmente hay personas que sacaron 32, 35 y decían, ¿por qué no quedé? Únicamente tenemos la posibilidad de albergar o admitir a 12 mil. Hemos pedido a los señores decanos y decanas, así como a sus vicedecanos y vicedecanas, a que haga un esfuerzo por garantizar de que la mayor cantidad de estudiantes puedan ingresar.